Música Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es juicio contra los idólatras que consultan a la profeta. Vamos a estar analizando lo que es el libro de Ezequiel, capítulo 14, versos del 1 al 11. Los últimos tres fines de semana he estado hablando sobre lo que es el libro de Ezequiel. He estado analizando lo que es Ezequiel, un libro bastante interesante, cuando deja mucha enseñanza. Así que el día vamos a ver qué es lo que Dios nos va a hablar, para el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a recordar que a pesar de que estos libros son libros históricos, en el caso del Antiguo Testamento, relata cosas muy interesantes que nos deja mucha enseñanza. Pero también recordemos que la palabra es viva. La palabra de Dios es viva y no importa en qué tiempo se lea, siempre deja un mensaje específico. Así que comenzamos. Y comienza el texto de la misma manera y dice, Ok. Como sabemos, Dios es un Dios de que no toma por bien lo que es la idolatría. Es un Dios de que odia literalmente lo que es la idolatría, si podemos decirlo de esa manera. O sea, en que al decir esto estamos diciendo de que Dios odia, tiene un odio. Pero no es la forma en que podemos especificarlo, pero es algo que podemos entender, decir de que él aborrece literalmente lo que es la idolatría. Así que dice la palabra que estos ancianos de Israel vinieron al profeta Ezequiel. Y Dios le dice, ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? En pocas palabras, he yo de bajarme al nivel de los ídolos que ellos tienen. Pero algo que te llama la atención es cuando dice, delante de mí dice, han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir la palabra cuando he puesto sus hilos en su corazón? Dice la palabra que de la abundancia del corazón a la boca, ahí dice que donde está nuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Literalmente está diciendo de que han puesto, han amado, han puesto tantos sentimientos, tanta fuerza, tanto deseo en sus ídolos que se han vuelto parte de su corazón. Entonces, el versículo siguiente dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniera conforme a la multitud de sus ídolos. Antes, Dios se revelaba a los profetas en visiones, se manifestaba a los profetas en sueños. Dice la palabra de que al nosotros convertirnos, al momento que Jesucristo sacrificó su vida y resucitó y nos mandó el consuelo, lo que es el Espíritu Santo, comenzamos a tener un acceso directo a lo que es el Padre, pero por medio de Jesús, Jesús es el camino que lleva al Padre. No hay otro camino que no sea por Jesús al Padre. Entonces, nosotros tenemos acceso directo para consultar al Padre, un acceso directo por medio de la sangre de Cristo para tener una comunicación directa con el Padre. Por eso, cuando Adán pecó, cuando el hombre pecó, se rompió lo que era la comunión entre Dios y el Padre. Pero Jesucristo vino a renovar, vino a recuperar lo que era esa comunión entre el hombre y Dios. Así que ahora tenemos acceso directamente al Padre, tenemos comunicación directa, no necesitamos intermediarios para hablar con Dios. Entonces, vemos que aquí los profetas querían consultar a Dios, pero lo tomaban como cualquier otro ídolo, lo tomaban como cualquier otro ídolo de que ellos adoraban. Entonces, Dios les dice, responderé al que viniera conforme a la multitud de sus ídolos. En pocas palabras, no hablaré en mi lenguaje, sino que hablaré en ellos en base a lo que está en su corazón. Bastante fuerte. Dice más adelante, para tomarla a la casa de Israel por el corazón, ya que se ha apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel así, dice Jehová el Señor, convertíos y volvéos de vuestros ídolos, y apartá vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios fiel, que aborrece el pecado. Dios aborrece el suplente pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Pero aquí vemos que Dios le dice, apartaos de vuestros ídolos, volved convertidos de vuestros ídolos, y apartá vuestro rostro de vuestras abominaciones. La idolatría es abominación a Dios. Pero la pregunta es esta. ¿Qué es idolatría? ¿Es darle culto a alguien que no sea Dios? ¿Es darle lugar que le corresponde a Dios? Si basamos en lo que es la idolatría. Muchos de nosotros idolatramos posiciones, idolatramos personas, idolatramos, nosotros mismos nos idolatramos a veces, muy a menudo nos idolatramos. Creemos de que tenemos una posición, sea en el ámbito secular, sea en el ámbito eclesiástico, creemos de que es por nuestra capacidad. Creemos que nosotros somos los únicos que podemos llevar a cabo ciertas cosas. Entonces, nos idolatramos nosotros mismos. Cuando alguien se convierte al evangelio por una predicación nuestra, o porque le dimos una palabra, adjudicamos esa conversión a nosotros. Yo me gané a esta persona. Cuando es Dios mismo que ha manifestado su poder, pues vive en nosotros. Entonces, nosotros muchas veces nos idolatramos a nosotros mismos. Y lo entramos a nuestro cónyuge, lo entramos a nuestros hijos. Ponemos a nuestro cónyuge, nuestros hijos sobre Dios. Por eso habla lo que le dice la palabra. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y dice aquel de que no deje padre y madre, o que a hijo o esposo por seguir a él no es digno de él. Entonces, diciendo, no dice que no vamos a amar a nuestra familia, no vamos a amar a nuestro cónyuge, sino que no podemos darle el lugar que le corresponde a Dios a alguien más. Entonces, aquí Dios le dice, volveos y convertíos y quita vuestro rostro de las abominaciones. Dice más adelante, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moraron en Israel que se hubiese apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Ok, aquí hay algo bastante interesante. Dice, y que mora en Israel y hubiese apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón, dice, al final dice, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarminio lo contaré de un medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Y también te está diciendo, volveos, conviértete de tu corazón, conviértete de tu mal camino y si no lo haces, yo mismo lo engalaré, yo mismo te quitaré de en medio, yo mismo regaré y sabréis que yo soy Jehová. Y también te está diciendo, no te preocupes que alguien más haga mi trabajo, yo mismo haré mi trabajo. Si no te conviertes, si no vuelves tu corazón a mí, porque te has apartado, te has ido de mi presencia, has comenzado a hacer lo malo, has comenzado a poner otros ídolos en vez de mí, entonces yo mismo te voy a cortar. Dice más adelante, el versículo dice, y cuando el profeta fuese engañado y hablaré palabra, yo Jehová engañaré al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo de Israel. Aquí hay algo bastante crítico. ¿Por qué? Porque dice, y cuando el profeta fuera engañado y hablaré palabra, dice, yo Jehová engañaré al tal profeta y extenderé mi mano sobre contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo de Israel. Es bastante interesante porque dice, el profeta que fuera engañado y hablaré palabra, dice que él mismo engañará al profeta y lo cortará. Él mismo lo destruirá de en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué vemos a Dios tan estricto? ¿Por qué Dios es tan fuerte en su saneamiento? Por lo mismo. La idolatría es abominación a Dios. Cuando hablamos de idolatría no estamos hablando de otras religiones que tienen santos o que tienen otra cosa. No se trata de eso. Como les dije al principio, la idolatría va más allá de adorar o darle culto a santos o a cosas. Nosotros mismos somos idólatras. Nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo, de Redil, que creemos en el sacrificio de Cristo, muchas veces idolatramos pastores, líderes, doctrinas, denominaciones, posiciones de liderazgo, posiciones económicas, muchas cosas idolatramos. Repito, la idolatría va más allá de ídolos. porque muchas veces nosotros como hijos de Dios nos volvemos idólatras, amadores de nosotros mismos. Buscamos nada más nuestra conveniencia, buscamos más nuestro bienestar. Dios te hace unidólatra de ti mismo. Entonces, al ser tu idólatra también te vuelves literalmente enemigo de Dios. pero la misericordia de Dios es grande. Por medio de la sangre de Cristo nos volvemos santos. Porque somos santos no por acciones, no por obras, sino por la gracia de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo que nos hace ver limpios ante Dios. Entonces, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras transgresiones, Dios sigue manteniendo firme su pacto. Y dice más adelante, llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones y me sean por su pueblo yo le sea por Dios, dice Jehová. En pocas palabras está diciendo, voy a traer a mi pueblo. Lo voy a traer, pero voy a erradicar a aquellos que no vienen en pos de mí. Voy a aniquilar a todos aquellos que no han vuelto su corazón a mí, sino que han vuelto su corazón a ídolos. Estos van a ser cortados. Todos los profetas que hablen idolatría, que no quiten sus hilos de su corazón, que no desechen de su vida la idolatría, estos van a ser consumidos. ¿Cuál es el mensaje que nos deja este texto? Que debemos aprender a examinar nuestro corazón. Debemos aprender a examinar nuestra vida. Debemos de aprender a escuchar atentamente el consejo de Dios. Debemos aprender a nosotros mismos. Juzgarnos nosotros mismos. pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios discernimiento, entendimiento, pero debemos de aprender a juzgar a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que cuando venga el arrebatamiento, cuando venga lo que es ir a dar cuentas, pues tenemos ya cuentas con Dios. Y ese es el problema de muchos, de que creen, de que hay cosas que pueden hacer de que no les afectan. Pero Dios es estricto en su palabra. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero vamos a dar cuenta de todas nuestras acciones en el día del juicio. Así que Dios les bendiga. Este es el tema del día de hoy. Espero que les haya sido bendición. Para que les invito a compartir este video, si así lo has sido. Invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga, se los guarde y hasta la próxima. Gracias.